Antes de ver este vídeo, si eres una persona que se ofende muy fácilmente, o eres poco tolerante a las críticas, te aconsejo no ver este vídeo, ya que expondré una opinión personal, pero con un fundamento de por medio. Resaltando que mi persona no es dueña de la verdad, por lo que podría estar equivocado en algunos puntos, y si ese fuera el caso, agradecería que me dejaras un comentario, indicando mi error. Una vez aclarado esto, comencemos con el vídeo. ¿Saben? Desde que recibimos las primeras misiones del DLC, Los Santos, Guerra de lo Impronunciable, para ser más exactos, las misiones de primera dosis, tenía pensado sacar este vídeo, para mostrar mi opinión al respecto del DLC en general. Sin embargo, conforme pasaban las semanas veía que, aunque nos hacían esperar alrededor de dos semanas, había apartados interesantes que incluían, por lo que opté por esperar a la llegada de la segunda parte del DLC, para brindar mi opinión final. Como ya hemos recibido la segunda parte, al menos, por el apartado de las misiones, habiéndolas probado lo suficiente, con su guía de por medio, considero que es el momento adecuado, para brindar mi opinión definitiva, con respecto a las misiones de la dosis, en otras palabras, la primera, y última. Te recomiendo que te pongas cómodo, y busques algo para comer o beber, ya que este vídeo tendrá varios puntos a tratar. El orden que llevaré en este vídeo, irá de lo más básico, hasta lo más complejo, pero no te preocupes, ya que cada punto, lo explicaré detalladamente, tanto así, que incluso una persona que nunca haya jugado GTA Online, podrá entenderlo. Espero que estén listos, porque comenzamos. Punto número 1, los personajes. Este DLC nos presenta a los Foligans, que a pesar de que digan que no son una banda, tienen toda la apariencia de serlo. Su líder, Dax, es el primer integrante que conocemos, y desde el primer momento que lo conocemos, nos percatamos que es un tipo que se deja llevar por el momento, y que le encanta colocarse. Sin embargo, a pesar de lo majo que puede llegar a ser, se preocupa por su banda, y siempre vela por su seguridad, aunque en la práctica, esto parezca lo contrario. El segundo integrante que conocemos, Labrat, es el médico cabecera de la banda, experto en la producción de sustancias felices. Al igual que Dax, le encanta colocarse, pero al no contar con experiencia en el uso de armamento, solo permanece al margen, abasteciendo sustancias felices a la banda. Como tercer integrante, tenemos a Luchadora, o mejor conocida como Lucha, siendo la responsable de la Liga de Lucha Libre, aunque se podría decir, que es la que mantiene a raya a la banda, en caso de problemas internos. Entre todos, y aunque no lo parezca, es la que más se preocupa por los integrantes de la banda, incluso llegando a llamarlos, su familia. Por ello, cuando hay problemas, tanto Dax como ella, dan la cara por la banda. Estos tres integrantes, son los que más relevancia tienen durante el DLC, los demás, solo están para ambientar el escenario. A grandes rasgos, tienen una personalidad parecida, pero cada uno tiene algo que los diferencia, los unos a otros. Personalmente, no me parecen personajes recordables, ya que en ningún momento de la trama, hacen algo relevante, digno de recordar. A lo mucho, el meme de Dax con el lanzacohetes, situación que referencia muy bien, a todos esos jugadores, que les encanta usarlo. Entre todos, Dax es con quien tenemos más interacción, pero a pesar de ello, sus interacciones no son nada interesantes, ya que mayoría de las veces, se la pasa hablando de su colocón. Por el lado de Labrat, este solo tiene protagonismo, en la segunda parte del DLC, ya que en la primera, solo te lo presentan, sin tener mucha relevancia. En la segunda parte, es donde toma más importancia, ya que al ser secuestrado, se vuelve el punto central de la historia, al menos, hasta que la mente maestra aparece, del cual hablaré más adelante. De por sí, Labrat es un personaje que lo único rescatable que tiene, es ser el médico de cabecera, y por haber puesto en tus manos a su asistente, para tu laboratorio de ácido, pero nada más, ya que casi ni interactúas con él, siendo esta la razón, de por qué cuando es secuestrado, no tienes un motivante de peso, que te motive a rescatarlo. Por el lado de Lucha, esta tiene un poco más de protagonismo en ambas partes, pero no tanta como Dax. Es más, en la parte 2, es donde Lucha toma más relevancia. Sobre cosas resaltables sobre ella, pues no hay mucho que decir, ya que su interacción con ella es limitada a las misiones, fuera de ellas, no hay ninguna interacción, siendo parecido a la de Labrat, pero al menos ella, si participa activamente en algunas misiones. De seguro a este punto del vídeo, algunos estarán esperando a que hable de Rom, y de Chef. Sin embargo, estos no forman parte de la banda, y aunque al inicio pintaban de ser personajes que tomarían relevancia en algún punto de la trama, no fueron más que personajes secundarios. Es más, luego de la llamada de Rom, pidiéndote que lo ayudes, nunca más vuelves a saber de él. Resultando curioso, ya que este, aparece en la portada del DLC. ¿A esto se le podría llamar publicidad engañosa? Ahora, hablemos de los villanos. En la primera parte, no hay un villano principal, son varios, para ser más exactos, la banda de los Lost, los Hippies, el culto altruista, por estar relacionados a los Hippies, y Meriwether. Sin embargo, a pesar de enfrentarnos a varias bandas, no hay un líder en cada una, solo nos enfrentamos porque sí. En la segunda parte, si hay un villano principal, el cual es el Dr. Friedlander, el terapeuta de Michael, uno de los protagonistas de GTA V. Su finalidad, es distribuir su fármaco, y para ello, necesita a Labrat, para que fabrique su fármaco. Es por esta razón, que planeó su secuestro, con ayuda de su seguridad privada. Ahora te preguntarás, ¿por qué exclusivamente Labrat? Pues, según sus palabras, Labrat es una de las tres personas en el mundo, que tiene un doctorado en el rubro de las sustancias felices. Lo cual hace preguntarnos, ¿quiénes serán las otras dos personas? En sí, la personalidad del doctor es similar, por no decir la misma, a la que tiene en el modo historia de GTA V, mostrándose como una persona que siempre mantiene la calma, a pesar de lo que le digan. La primera vez que nos lo presentan, nos dan a entender que este será un villano memorable, que tendrá impacto en la historia, Pero como sabrás, si has jugado las misiones de la última dosis, toda esa primera impresión se irá al tacho, ya que en su última aparición, en lugar de enfrentarte como todo buen villano, este huirá, dejando que fácilmente robe su producto, como si te lo estuviera regalando. Personalmente, su última aparición me pareció muy decepcionante, ya que en este punto, es donde las misiones alcanzaron su clímax, y lo mínimo que se espera en ese punto, es que el villano haga algo memorable, pero en lugar de ello, te dice unas pocas palabras que te dejan con más preguntas que respuestas, procediendo a huir. Sin duda, un personaje que tenía mucho potencial para dar, que podía hacer mucho más, pero como es costumbre, limitaron su potencial. Punto número 2, las misiones. ¿Qué podemos decir de ellas? Pues, que buena parte de estas, son misiones recicladas. Si eres de esas personas que se niega a aceptar que lo son, o que no ve ninguna similitud, deja que te ilumine. La primera misión de la primera dosis, Bienvenidos a la Tropa, tiene un desarrollo similar, por no decir que es idéntico, a la misión del modo Historia, Industrias Trevor Phillips. Primero te mostraré la misión, Bienvenidos a la Tropa, para que veas como es su desarrollo. Primero, deberemos defender el laboratorio de los Lost, luego ir a por la furgoneta de Dax, y junto a él, ir a los Santos, a la tienda Friki. En la misión, Industrias Trevor Phillips, como Trevor, primero deberemos llevar a Tao Chen y su traductor al laboratorio, para luego defender el laboratorio de la banda de Ortega. Lo similar entre estas misiones, es la parte de la defensa del laboratorio, siendo idéntica, a lo mucho lo que cambia, son los enemigos. Y a opinión personal, la defensa del laboratorio como Trevor se me hace mucho más memorable, ya que hay interacción con tu compañero, por no decir, que tu compañero es de mucha más ayuda, que los que tienes en la misión, Bienvenidos a la Tropa, y eso, que es solo uno. ¿Aún no te convences? Déjame brindarte dos ejemplos más. La misión, Incursión Letal, la parte en la que tenemos que atacar a los Lost, es similar a la misión del modo Historia, Señor Phillips, donde Trevor, hace su primera aparición, ya que luego de perseguir a los Lost, atacaremos su campamento, siendo una diferencia notable, la hora, ya que aquí, atacamos su campamento durante el día. Por último, y desde ahora te adelanto que hay muchos más reciclajes, tenemos la última misión de la última dosis, Budonkadonk, en donde con ayuda del Bellum de Cayo Perico, ingresamos a un avión de carga en movimiento. Pues, esta misión tiene un desarrollo similar a la misión del modo Historia, Leves Turbulencias, en donde como Trevor, y esta es la tercera vez que lo menciono, tenemos que robar un avión de carga, pero a diferencia de la misión, Budonkadonk, aquí robamos un avión cargado de armas. A juicio personal, la misión, Leves Turbulencias, se lo lleva de encuentro a la misión, Budonkadonk, ya que es mucho más épica. Para comenzar, aquí no cerramos la parte trasera, ya que al chocar nuestra aeronave, causamos un gran daño en la parte de atrás, resultando imposible cerrar la puerta. Esto ocasiona, que las cosas del interior comiencen a caer por inercia, y si nos cae una, resultaremos eliminados. Y como broche de oro, unos Griffers nos dañarán el avión de carga, destruyendo los motores, sin opción de poder pilotarlo, por lo que no tenemos otra opción, que no sea saltar del avión, resultando su destrucción, digno de ser recordada. De por sí, cuando juegas esta misión, realmente sientes que estás robando algo valioso, y cuando te dañan los motores de la aeronave, realmente te sientes en peligro, y los diálogos ayudan a incrementar la tensión del momento. De verdad, para los que solo juegan GTA Online, y omiten por completo el modo historia de GTA V, pensando que el online ofrece una mejor experiencia, tienen mucho que aprender, sobre jugabilidad. Podría continuar indicando más misiones en este apartado, pero por respeto a los programadores que crearon estas misiones, lo dejaré hasta aquí. De verdad, espero que luego de esta explicación, los que creían que estas misiones eran 100% originales, dejen de pensar de esa manera. Que las misiones te hayan gustado, eso es otra cosa, aquí solo estoy indicando, y a la vez demostrando, que son misiones recicladas. No es una copia directa, pero si se nota la familiaridad. Una vez hecha esta explicación, pasemos a hablar netamente del desarrollo de las misiones, así como sus mecánicas, aunque ya les adelanté, que son un reciclaje de otras misiones. El orden que llevaré, será desde la primera misión de la primera dosis, Bienvenidos a la Tropa, hasta la última misión de la última dosis, Budonkadonk. Bienvenidos a la Tropa, es una misión donde tienes que enfrentarte a varias oleadas, al menos al inicio, las cuales su dificultad no es tan alta, pero si eres de los jugadores que les encanta disparar a campo abierto, y no conoce la importancia de las coberturas, que no te sorprenda que te parezca difícil. Un apartado que me encantó de esta misión, es que tienes NPCs aliados, pero no ayudan mucho, por lo que mayoría del trabajo sucio, lo deberás hacer tú. Sin embargo, a pesar de esto, me parece una buena implementación, que NPCs te ayuden, para que las misiones no estén limitadas, a que entre jugadores se ayuden. Luego de defender el laboratorio, deberemos ir a recuperar la furgoneta de Dax, y aquí es donde comienza el problema. La furgoneta estará al otro extremo del lago, pero la buena noticia, es que nos prestarán un barco. Sobre el enfrentamiento, la única queja que tengo, es que los enemigos tienden a rafalearte seguido, mecánica la cual en varios de mis videos, he dicho que me parece injusto. Sin embargo, como es algo con lo que tenemos que lidiar cada día en el juego, aprendes a sobrellevarlo, por lo que es cuestión de acostumbrarse. Lo que si le quita muchos puntos a esta misión, es regresar el furgón, ya que el camino es algo largo, y lo que no ayuda en nada, es que el furgón sea lento. Este tipo de misiones, donde tenemos que ir a una ubicación alejada, siempre son una molestia, en especial, cuando tenemos que hacerlo con vehículos lentos, lo cual llega a ser desesperante. Y para colmo, cuando llegas a esa ubicación, te espera otro largo trayecto, con enemigos incluidos, pero al menos, Dax te ayudará en la defensa, por lo que tendrás algo de protección. Sin embargo, como el camino es largo, y Dax no dirá nada relevante, a lo mucho mencionando a Wade, el cual desde ahora les digo, que no tuvo aparición en este DLC, el camino se hace muy aburrido, y constantemente estarás pensando, ¿a qué hora llegaré? A grandes rasgos, en esta misión se pierde mucho tiempo en los trayectos, y de verdad, no entiendo que manía tienen con hacer tramos largos, si al menos nos darán algo con que desplazarnos rápido, sería más manejable, pero en esta misión, se nos da un vehículo más lento que la tortuga persa. Conductor designado, es una misión donde deberás hacer un favor a la banda, trayendo los suministros para su fiesta. Lo que me parece curioso, y hasta gracioso, es que Dax te dice literalmente que te pagará por tu trabajo, pero lo dice de cierta manera, como si supiera que no trabajas gratis, y si no hay dinero de por medio, no les vas a ayudar. Eso mi estimado espectador, es ayuda interesada, por lo que desde aquí, comenzamos mal. La primera parte no tiene mucho misterio, es simplemente ir a recoger los suministros, consiguiendo previamente un camión, para poder remolcarlos. Lo que si tengo que resaltar aquí, es que los enemigos de la barricada tendrán buena puntería, así como buenas armas, por lo que te harán un daño considerable si no pasas rápido, por lo que puede ser eliminado, apenas pases por ahí, y este daño no lo puedes evitar, ya que a fuerza, deberás salir de ahí con un camión, y estos no te ofrecen mucha protección por delante. Luego de que los suministros sean destruidos, deberemos ir a asaltar la sede de los Lost, y estos tienen la misma mecánica, buena puntería, y buenas armas, por lo que deberás andarte con ojo. Para hacer el cuento corto, esta misión no me desagrada, pero tampoco me agrada, simplemente, me da igual, ya que no hay nada digno que resaltar, que no sean los enemigos camperos. Incursión letal, continúa con la misma fórmula de la misión anterior, enemigos con buena puntería, y buenas armas, pero agregando el apartado de destrucción, y recolección. La parte en la que tienes que enfrentarte a los Lost está algo complicada, ya que los enemigos tienen reaparición infinita, y si te metes sin protección, es muy probable que seas eliminado. Por ello, para evitar estar guerreando tanto, es recomendable ingresar con un vehículo que tenga protección por algún lado. En este caso, el vehículo que me encuentro utilizando tiene protección por detrás, y es por ello que me meto de cola con total confianza, ya que sé que los enemigos no me van a dañar por ese lado. Luego de este enfrentamiento, queda uno más, el cual está al otro lado del lago, pero al menos no es tan alejado. Sin embargo, nuevamente tendremos un enfrentamiento, y a la vez, tendremos que recolectar los químicos en la zona. Esta zona presenta el mismo inconveniente, enemigos con reaparición infinita, lo cual hace que la zona nunca esté vacía. A ello sumado, que vendrán miembros emotos, como refuerzos. No es complicado, pero por este pequeño detalle, el cual no es malo, le agrega dificultad, lo cual me parece bien, te vas a demorar un poco más. Para terminar, deberemos llevarnos el dodo, el cual es un avión más o menos lento, pero al ser una aeronave, compensa la distancia a la que deberemos llevarla. De igual manera que la misión anterior, no hay nada que resaltar, no me desagrada, pero tampoco me agrada, simplemente, me da igual. Sustancia descontrolada, es una misión en donde se invirtió la mayoría del tiempo que se tenía para crear estas misiones. Muchos hablan que esta misión es muy divertida, pero lo que olvidan, es que el desarrollo de esta misión, puede tener consecuencias graves, para esas personas que son susceptibles a los colores fuertes. Personalmente cuando juego esta misión, mi vista me molesta un poco, por lo que esta misión siempre la evito, y si ven que se las estoy mostrando, es porque tengo que hacerlo, para poder dar mi opinión al respecto. Parecerá que estoy exagerando, pero es la verdad. Y con esto, no estoy diciendo que deberían quitar esta misión, así como la otra parecida, simplemente estoy diciendo, que debieron tener algo de cuidado, con mostrar colores fuertes. Haz la guerra no el amor, es una misión donde tenemos que atacar a una banda rival, para sacar del juego a la competencia. Esta misión desde el inicio comete el error de la misión, bienvenidos a la tropa, ya que la ubicación a la que deberemos ir, está lejos, y si no fuera porque mi vehículo personal es un coche rápido, me hubiera demorado mucho. Aprovecho este momento, para aclarar el apartado de la distancia a recorrer. Cuando digo que una misión comete el error de mandarte a una ubicación alejada, no me refiero a que las distancias deberían ser cortas, aunque deberían serlo, pero eso no pasa seguido, me refiero, a que si lo hacen, deberían al menos brindarte un medio veloz para llegar, y este es el problema, ya que el vehículo que te dan estas misiones por defecto, no es tan rápido, y el único punto positivo que le veo, es que puede llevar a 4 integrantes en su interior. Por otro lado, si vas a mandarme a una ubicación alejada, al menos haz que mi recorrido valga la pena, ofreciéndome un enfrentamiento decente, y aquí es donde hay otro punto negativo. Supuestamente en esta parte debes enfrentarte a los enemigos, pero en realidad, debes destruir los mini laboratorios, y si lo haces, te puedes saltear el enfrentamiento. Aunque el punto positivo, es que Daps y su banda, te ofrecerán fuego de cobertura, por lo que puedes aprovechar esto, para enfocarte en la destrucción de los mini laboratorios. Luego de esto, deberás destruir unos furgones de reparto, y estos al estar distribuidos, pero por suerte no tan lejos, te vas a demorar un poco. Luego de ello, deberás ir al culto altruista, para destruir los furgones restantes. La diferencia aquí, es que te enfrentarás tú solo contra ellos, por lo que aquí hay algo más de dificultad. Al final, deberás destruir el Valkyrie, pero el problema, es que el Valkyrie no se esfuerza en darte batalla, literalmente se queda parado pidiéndote a gritos que le lances un misil, por lo que lo que debió ser un enfrentamiento digno, se reduce a un simple misil. En fin, esta misión no me produjo ninguna emoción a la hora de jugarla, y los diálogos no ayudan en nada, ya que Daps se la pasa hablando cosas irrelevantes. En simples palabras, una misión más del montón. De seguro en este punto del video ya están cansados de que diga que las misiones me parecieron aburridas, pero esta de aquí, es una excepción. Descarrilado, es una misión donde tenemos que hacernos con algunos químicos, los cuales están en los laboratorios Human. Una de las cosas que me gustó de esta misión, es que te da la opción de hacerlo en sigilo, el cual no es complicado. De esta primera fase, lo único resaltable, es el sigilo. Conseguido los químicos, es cuando comienza lo bueno, ya que tendremos que interceptar un tren en movimiento, y para ello, deberemos descarrilarlo. Una vez descarrilado, deberemos abrir los contenedores, en búsqueda de más químicos, con ayuda de un radial, conseguido previamente de una zona de obras. La parte en la que tenemos que abrir los contenedores es algo desafiante, en especial si haces esta misión tú solo, ya que los enemigos son muy agresivos, y al tener reaparición infinita, hace que siempre te mantengas alerta. Una vez conseguido los químicos, deberemos ir a por el premio gordo, el laboratorio móvil, pero obviamente los enemigos no van a dejar que nos lo llevemos fácilmente, por lo que tratarán de detenernos. Esta misión si se siente su dificultad cuando le asignamos la dificultad difícil, ya que en ella, los enemigos traerán una insurgent con torreta, la cual inflige mucho daño al furgón. Sin embargo, estas misiones no tienen habilitado el modo difícil, dicho modo, estuvo solo disponible durante su periodo de evento, lo cual me parece tonto, ya que ajustar la dificultad de las misiones, es algo que hacemos desde inicios del online. Entre todas las misiones de la primera dosis, esta es la misión que me parece más interesante de hacer, ya que tiene algo más de dificultad, y si llegas a sentir, que de verdad estás robando algo de valor, y como recompensa, te quedas con el laboratorio móvil, lo cual se agradece mucho, ya que pocas veces, el juego es tan generoso con nosotros. El resto, me parecen misiones muy olvidables. Una vez brindado mi opinión a cada una de las misiones de la primera dosis, paso a brindar mi opinión de cada una de las misiones, de la última dosis. Intervención, es una misión de dificultad variable, ya que depende de cómo sea tu estilo de combate, si eres cauteloso, no tendrás problemas, pero si eres aventado, se te va a complicar un poco. Por mi parte, esta misión no se me hizo complicada, me gusta su dificultad, aunque creo que al ser la misión que te da la bienvenida, hace que desde un inicio pienses que estas misiones tendrán su dificultad, pero esa idea es errónea, ya que es la única misión de la última dosis, que tiene una dificultad aceptable. Para ser la misión que nos presentó a la seguridad del villano principal, me gustó mucho, ya que la misión te deja bien en claro, que te vas a enfrentar a tipos duros. Una pena que las siguientes misiones, no siguieron esta regla. Aunque un punto muy negativo que le doy a esta misión, es que los límites son muy cortos, y esto llega a ser una molestia, ya que te fuerzan a quedarte cerca, con que te alejes un poco de la tienda friki, escucharás el sonido de que estás fuera de los límites, por lo que deberás regresar. Con esto, no digo que poner límites sea malo, solo digo, que debieron ser un poco más amplios. Sospechosos inusuales, es una misión que, a palabras de buen entendedor, es una que existe para hacerte perder tu tiempo, ya que desde el inicio, nos fuerza a ir a ubicaciones variadas, para que ninguna sea la correcta. Esto, le quita muchos puntos, ya que esta parte está hecha específicamente, para hacerte perder tiempo. Luego de interrogar al correcto entre comillas, es que encontraremos la ubicación correcta, y podremos dar los últimos retoques, para superar la misión. La parte de la captura de fotos, me pareció muy innecesaria, con coger la tarjeta, era más que suficiente, pero daste fuerza a tomar las capturas, ya que según sus palabras, quieren pruebas sólidas, de que ellos fueron los responsables. Yo me pregunto, ¿para qué quieres fotos como evidencia, si tú mismo vas a hacer justicia por tu propia mano? Fried Main, es una misión algo curiosa, ya que aunque al principio te dé la opción de hacerlo en sigilo, llegará a un punto donde sin importar que hayas alertado o no, los enemigos se alertarán. Sin embargo, si quieres llevarte la primera fase de la misión con tranquilidad, te recomiendo hacerlo en sigilo. Se agradece, que esta misión te dé la opción de hacerlo en sigilo, al menos, al inicio. Sobre el interior, es el mismo que el de la funeraria, solo que pintado de otro color para camuflarlo bien, pero a una persona que tiene buen ojo, este detalle no se le escapa. Luego de conocer al Dr. Friedlander, deberás escapar de su seguridad, llevando a tu equipo a la tienda friki. Sin embargo, el escape no es complicado, si aprovechas la ventaja que te da el coche de huida, el cual es tener ventanas antibalas, te la llevarás fácil. Esta misión solo se me hizo memorable, por presentarnos de una manera imponente al villano, aunque una pena, que esto no se mantenga en las siguientes misiones. Desintoxicación, es una misión que, si escucharon atentamente lo que dije en la misión, sustancia descontrolada, sabrán que es una misión que evito hacer. Lo que el doctor te dice durante la alucinación no es tan relevante, es más, puedes hacer la misión sin prestarle atención a lo que te dice, y no te perderás de nada relevante. Bueno para los bolsillos del actor de voz, pero malo para los bolsillos de la casa. Budonkadonk, es una misión con un desarrollo aceptable, que te hace recordar a un viejo conocido que antes controlabas, pero ahora con tu otro yo. La primera fase de la misión te la puedes llevar sin problema, donde si comienza lo complicado, es la fase de la defensa, ya que la batida vendrá con carabinas, y ya sabes que pasa cuando a un enemigo, el juego se le ocurre la brillante idea de colocarle una automática. Esta parte es la única que vale la pena resaltar, ya que todo lo demás, el inicio, y el escape, no son complicados, te la puedes llevar sin problema. Siguiendo la tradición de regalarte algo por completar la misión final de su respectiva parte, aquí te regalarán el coche del doctor, el cual lo puedes visualizar en una misión anterior. Para ser más exactos, en la misión, Friedmind. Una vez expuesto mi opinión con respecto a las misiones de última dosis, para terminar este largo punto, hablemos de las recompensas por hacer estas misiones. En simples palabras, su recompensa es muy baja, es más, una misión de contacto te paga más que cualquiera de estas misiones, lo cual debería ser todo lo contrario, ya que mientras más moderna sea la misión, debería pagarte algo más, o tener algo que lo haga digno de jugar. Por ejemplo, tenemos a las misiones de ULP, el cual su fuerte, es recompensarte con buen RP, al superarlas. Sin embargo, estas misiones te pagan poco, no una miseria, pero si se nota que su pago no llega a ser mucho. Mínimo, hubieran recompensado de la misma manera que lo hacen las misiones de contacto. Y con esto, no me refiero a que siga la fórmula de las misiones de contacto, ya que la sigue, mientras más tiempo te demores, más te va a pagar, siendo el tope, 15 minutos, a lo que me refiero, es al tope que te paga, siendo el de las misiones de contacto, mucho más alta que cualquiera de estas misiones. Y lo mismo pasa, para el RP. Ahora, para los que me van a decir que si juegas estas misiones por primera vez, te dan una recompensa de 100.000 por misión, recuerda que esto es solo la primera vez, por lo que esto no entra en la ecuación, ya que es de un solo uso. Lo que estoy calificando, es la recompensa base que la propia misión te ofrece. Para ser más exactos, la que visualizas en la pantalla final. Punto número 3, Historia. La historia que nos presenta el DLC, es una que fácilmente se puede resumir de la siguiente manera. Una banda llega a los Santos en búsqueda de oportunidades, y gracias a que Ron hace de intermediario, conocemos a la banda, los cuales nos piden ayuda, para poder instalarse en los Santos, sacando del juego a la competencia. Sin embargo, luego de haberse instalado, una industria que se dedica al mismo rubro que la banda, quiere sacarnos del juego, por lo que tendremos que demostrarles, que con la banda no se juega. A grandes rasgos, he resumido la historia siendo generoso, ya que hay muchas incongruencias en su historia. Por ejemplo, cuando el Dr. Friedlander secuestra a Labrat, y nosotros vamos a extraerlo, tenemos que escapar, y aquí, es donde comienza el problema, ya que tendremos que regresar a la tienda friki, ubicación la cual el enemigo lo conoce perfectamente, por lo que me parece gracioso, que cuando estás cerca de la tienda friki, lucha diga que los han perdido, cuando la verdad no es así. Si, al menos, la lógica te dice que no los has perdido, ya que el enemigo conoce tu ubicación. Es como si alguien hubiera robado algo de tu casa, vas a recuperarlo, pero cometes el error de regresarlo a su mismo lugar. Hay que ser bien inteligente para hacer eso, ya que se nota, que no aprendiste la lección. Ahora de seguro algunos me dirán, que los enemigos no volvieron a atacar la tienda friki, ya que en la primera misión nos repelimos, pero eso no lo considero excusa por la que los enemigos no quieran volver a intentarlo. Es más, la defensa de la tienda friki debió ser en esta parte, y de esta manera, el ataque a la tienda friki tendría una mejor coherencia, ya que en la primera parte, lo siento algo forzado, pero bueno, supongo que el enemigo quería asegurarse de no dejar testigos. Solo digo, que hubiera sido mejor aplazar la defensa, para esta parte. Por otro lado, recuerdan que mencioné a Trevor como 3 veces, y hasta tenía para hacerle referencia muchas más veces. Pues eso se debe, a que algunas misiones son referencias directas a misiones que hacemos como Trevor, pero el problema, es que ni siquiera se esfuerzan por camuflarlo, ya que es una referencia directa, agregando a lo mucho, algo adicional, pero se nota el reciclado. Opino que reciclar misiones no está del todo mal, pero si vas a hacer eso, al menos haz que el reciclaje se note lo menos posible, en otras palabras, camuflalo bien, para que al menos no sea tan percatable. Sin embargo, estas misiones no se esfuerzan en hacer ello, hasta me atrevo a decir, que algunas cinemáticas solo les hicieron una manita de gato, y listo, tienes una nueva cinemática para el online. No es por ser mal hablado, pero al jugar estas misiones, sientes que no pintas nada aquí, como si otra persona debería estar en tu lugar, para ser más exactos, quien debería estar aquí, es Trevor. Un detalle adicional que he notado, es que la seguridad del doctor, y espero no ser el único que lo haya notado, tienen mucho parecido a los guardias del rubio, lo único que los diferencia, es su ropa, pero en rostro, hasta en peinado, son idénticos. He aquí, otro reciclado más, pero al menos, estos si están bien maquillados, para que no lo notes tan fácilmente. El Dr. Friedlander hace su debut en este DLC como villano principal en la segunda parte, pero su presencia te deja sorprendido, ya que en el modo historia de GTA V, tenemos la opción de eliminarlo, o dejarlo vivir. Ahora, de seguro muchos dirán que esto implica que la decisión canónica es dejarlo vivir, pero el problema, el cual muchos no saben, y por eso solo defienden su regreso con este comentario, es que así lo dejes vivo, luego de un tiempo, tanto en la radio, así como en una página de noticias, aparecerá la noticia, de que el Dr. Friedlander fue eliminado por un loco, para ser más exactos, por uno de sus pacientes. Y si, eso de que te den noticias en tiempo real, no es nuevo en el online, ya lo tenemos desde el modo historia, y ocurre luego de hacer ciertas misiones, cosa que solo pasó una vez en el online, exactamente, en el DLC de negocios criminales. Yo me pregunto, si sea como sea el tipo va a ser eliminado, ya sea por tu mano o por otra, ¿cómo justificas que siga vivo? Por este detalle, algunas personas han comenzado a pensar que GTA Online, no es canon. La única manera que veo para defender la llegada del Dr. al online, es que el tipo fingió su deceso, pero esto también se puede refutar, ya que el Dr. dice literalmente, que tiene un programa famoso que está en emisión hasta la actualidad, y en ningún momento menciona algo de su supuesto deceso. O los guionistas se olvidaron de este pequeño detalle, o simplemente ya les da igual todo, y crean historias por crear. Ahora, antes de pasar a calificar la historia en general, te explicaré por qué para mí, la historia de un videojuego, es un punto muy importante, hasta lo considero el punto clave, para que un juego me guste, o no. Verán, cuando veo una serie, película, o videojuego, no lo veo en modo pasivo, en otras palabras, no lo miro como un espectador, lo miro de una manera activa. Ahora te preguntarás, ¿a qué te refieres? Pues, al decir que lo miro de una manera activa, me refiero, a que me meto en los zapatos del protagonista, y comienzo a pensar como él, para entender de una mejor manera, los acontecimientos que sucedan, a consecuencia de la decisión que ha tomado. En otras palabras, cuando veo algo, me siento el protagonista, me meto en el papel, lo cual hace que entienda mucho mejor, lo que estoy viendo. Esto, es lo mismo para cuando juego un videojuego, es más, aquí lo aplico más, ya que al tener total control del protagonista, su toma de decisiones, así como sus emociones, hace que sienta como que estoy dentro del juego, tomando un rol protagónico. De esta manera, disfruto mucho mejor el videojuego. Una vez explicado esto, pasemos a calificar la historia en general, del DLC. Desde un inicio, sentí que estaba rodeado por aficionados, que son gatillo fácil, pero que tienen ganas de crecer. Es más, hasta llegó un punto de la historia, que me dieron ganas de abandonar las misiones, ya que no me transmitían nada, simplemente ocio, es más, ni respeto. De seguro me sentí así, ya que no me gusta estar rodeado por ese tipo de personas. Es más, lo único que me une a ellos, es el laboratorio de ácido, por ser un negocio rentable, y fácil de administrar. En palabras de buen entendedor, si combinamos una historia lineal poco llamativa, con personajes que no les dan espacio para desarrollarse, tenemos como resultado, un DLC más del montón. Y te recuerdo una vez más, que si a ti te gustaron las misiones, está bien, pero como este es un video sobre mi opinión personal, a mi, no me gustaron, en mayoría, y las razones, las acabas de escuchar a lo largo de este video. Pudieron haber hecho una mejor trama, ya que la temática se prestaba para mucho más, pero optaron por hacerlo monótono, como está pasando últimamente con las nuevas misiones que agregan, desde el DLC de negocios criminales. Aprovecho este espacio, para mostrar los comentarios de Oscar Garzón, y de Aron, los cuales brindaron su comentario de una manera objetiva, y para ellos, les envío un gran saludo, éxitos compitas, y muchas gracias por dejar su comentario. El video de fondo que están viendo, me atrevo a decir, que su trama es mucho más interesante, ya que el secuestro, es hacia una persona importante del protagonista, lo cual sin necesidad de explicártelo, lo entiendes fácilmente. Es más, el video de fondo no es una serie, es de un video musical, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un video musical tenga más trama que las misiones que hemos recibido? ¿No debería ser todo lo contrario? Queridos guionistas, sé que con un poco más de imaginación, pueden crear historias mucho mejores, dignas de ser recordadas, así como misiones, las cuales la comunidad disfrute jugar. De verdad, espero que el problema de las tramas no sea consecuencia de la poca imaginación de los guionistas, que sea por algo más, ya que si este fuera el caso, no se sorprendan que las siguientes misiones que vayamos a recibir, tengan la misma fórmula, personajes, jugabilidad, e historia, olvidables. Es más, si el desarrollo de las misiones hubiera sido parecido al video de fondo, hubiera sido mucho más interesante de jugar, ya que la misma curiosidad de ver que pasará después, te motiva a seguir jugándola. Si hay algo que si es digno de agradecer, es que los DLCs que recibimos cada año para el online, sean gratuitos, por lo que con pagar el precio del juego base, tendremos acceso inmediato a todo el contenido adicional. Sin embargo, incluso aunque el contenido sea gratuito, si este no está a la par de otros contenidos que incluyeron en DLCs pasados, no esperes que la comunidad te haga una riña, ya que les estás dando menos de lo que están acostumbrados a recibir. Si los acostumbras a un determinado ritmo, y luego lo cambias de golpe, que no te sorprenda su reacción. No soy un hater de Rockstar, simplemente estoy exponiendo los hechos como son, agregando mi opinión al respecto. Para culminar este punto, quisiera hablar del tiempo que tuvimos que esperar para recibir la segunda parte del DLC, referente a las misiones. El tiempo exacto que tuvimos que esperar, fueron 3 meses con 3 días, y a mi parecer, me parecieron una eternidad. No tengo ningún problema en esperar algo, pero si hay algo que si me molesta, y mucho, es esperar algo que no vale la pena. Desde que anunciaron que este DLC estaría partido, pensé que traería buen contenido, pero ese no fue el caso, ya que el contenido que agregó fue poco, y si quitamos los reciclajes, como el negocio de taxis, prácticamente el DLC se queda en tangas. Si a un DLC que tiene poco contenido, se te ocurre la brillante idea de partirlo, optando por el contenido por goteo lento, y para colmo, lo que incluyes, luego lo quitas, que no te sorprenda que tu comunidad, en lugar de ser tu comunidad, parezca una turba furiosa, ya que para comenzar, no creo que nadie haya pedido que incluyan coches, para luego removerlos. Claro, esto los hace más exclusivos, y es una sucia estrategia para hacerte gastar tu dinero, pero a final de cuentas, es una estrategia de mercado, agresiva, pero lo es. Espero que luego de esta larga, pero necesaria explicación, reflexiones al respecto del DLC, y no apoyes este tipo de decisiones. No seas una persona conformista, si hay algo que puede mejorar, deberías hacer todo lo posible para mejorarlo. Rockstar ya nos ha demostrado que cuando se pone bien los pantalones, puede ofrecernos un contenido de calidad, y espero que así sea a futuro. Aprovecho el momento para mandarles un gran saludo a toda la banda del canal, muchísimas gracias por todo su apoyo. Además, envío un gran saludo, y mi más grande agradecimiento, a Elgabo, a Robertski, y a Lion Booster, por ser miembros del canal, muchos éxitos compitas, les envío un gran saludo, y muchas gracias por su apoyo. Sin más que decir de momento, se despide su amigo Knight, y conmigo será, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!